¡A ver, listo! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Una! ¡Y! ¡Esta! ¡Oh! Se acabó el tiempo. A ver. Un momentito, ponte otra pelotita. Ahí, ponla. Eso. A ver. El niño y la niña que esté parado va a hacer perder a su equipo. Así que todos bien sentados, bien sentados. A ver, chicos. Mirando para acá. Mirando para acá, mirando para acá. Sienten ustedes ahí. Bien sentaditos ahí. A ver. ¿Qué equipo ganó? ¿El equipo rojo o el equipo azul? ¡El rojo! ¡Uy! A ver, por fuerte. ¿Rajo o el azul? ¡El rojo o el azul! Azul. Azul. Azul dice la lupia. A ver, por acá caen. ¡Rojo o azul! A ver. Vamos a ver. A una bonita le voy a preguntar. A la mami que está por acá. ¿Qué dice? ¡Rojo o azul! ¡Azul! ¿Azul? A ver, no lo puedo. A la mami que está por acá. Le voy a preguntar. ¿Rojo o azul? ¡Uy! ¡Azul! ¡Azul! ¿Azul pasó o un empate? Vamos a hacer un empate. A ver. Esto va a ser la última de esa. Así que chicos, promérense. A la una, a las dos y a las tres. ¡Azul! 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 2, 2, 1, 2, 3 ¡Soc! Se acabó del tiempo. El niño y la niña que no se ha enfrentado en su sitio van a perder a su equipo. A ver, piénsete ahí, ¿no? En su sitio, en su sitio. Ahí, en su sitio. Ahí, en el paso, no, porque se pueden hacer nada. A ver, ¿qué equipo ganó? ¿El rojo o el acón? ¡El acón! ¡El rojo o el acón! ¡El rojo o el acón! ¡Miren el equipo azul! ¡Qué tramposo son los del equipo azul! ¿Tiene el rojo o el acón? Bueno, como hay pacifes de igual cantidad en el acón...